La escuela se divide en dos partes. Tenemos los que han vuelto a las trayectorias débiles en los espacios curriculares, más teóricos o formales que tenemos, que en ellos han vuelto, será un 20% de los alumnos o menos, porque en realidad esta escuela tiene buena conectividad a los chicos en su casa, así que hay acceso por donde ellos viven, entonces se ha llevado a cabo bien la virtualidad. Entonces son aquellos que han necesitado porque la virtualidad no ha alcanzado para ellos y está en esta recuperación de saberes. Y después tenemos los talleres, que los talleres se dictaron la parte virtual, profesional, pero nuestra escuela se caracteriza por el saber hacer. Necesitamos el desarrollo de esa capacidad, entonces los chicos tienen que venir a los talleres, a los entornos formativos y cumplir con la parte práctica que todos van a pasar por la parte práctica. Ya tuvimos un año totalmente diferente y ahora habrá que empezar de vuelta a partir de lo que recibimos el año pasado. En realidad la escuela durante el año pasado funcionó muy bien. Como yo les vuelvo a decir, los chicos tienen conectividad acá, donde está ubicada la escuela también, no alcanza a lo mejor la conectividad acá para que estén todos acá conectados, pero en su casa ha habido, los docentes todos han trabajado y han trabajado muy bien. Entonces en realidad lo que nos queda es reforzar bien la parte práctica y ver hasta que los chicos no vengan y veamos. Por ahora estamos en esto, en poder darle lo mejor para que culminen los saberes que no han alcanzado y que puedan desarrollar su saber hacer, que nuestros alumnos disfrutan del taller. Las escuelas técnicas reciben fondos de distintos programas. Todo el año se ha estado haciendo acompañamiento, el servicio de orientación de la escuela ha funcionado 24 horas. Trabajamos todos en equipo, esto ha sido un trabajo verdaderamente en equipo, porque si no, no podríamos estar hoy acá en la escuela.